En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Y adelante. ¿Cómo están? Estamos en el segundo día de estas presentaciones que iniciamos ayer. Espero que ayer haya sido muy provechosa para que usted pueda decidir por quién va a votar en la elección de este próximo viernes, que será la elección para elegir a la persona que va a dirigir la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED en los próximos cuatro años. Les saludamos, José Navarro a la orden y Sebastián Fournier en la parte técnica de la transmisión. Y bueno, esta transmisión que es una coproducción de OndaUned con la Comisión Electoral de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. La misma dinámica que tuvimos ayer será la dinámica que prevalecerá hoy. Les recuerdo, son diez minutos a cada persona candidata para exponer la otra parte de su plan de trabajo y cinco minutos al final para responder preguntas. Les invito de una vez a que vayan formulando sus preguntas en el chat de Facebook de OndaUned, donde estamos emitiendo en este momento y poco a poco se va conectando más gente. Les agradecemos mucho esa sintonía y esperamos que se mantengan durante estos próximos minutos. Al igual que ayer, iniciamos con el orden habitual establecido por la Comisión Electoral. Iniciamos con la Magister Graciela Núñez Núñez. Ella, como les decía ayer, licenciada en Lengua y Literatura, Magister en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, 32 años ligada a la docencia, 21 desde la UNED y ha sido directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades del 2016 hasta el 2020. Le damos de nuevo la bienvenida, doña Graciela, y gracias. La misma dinámica de ayer, mantendremos el cronómetro en pantalla, a ver si Sebastián nos puede ayudar ahí a colocarlo. Y ahí lo tenemos. Iniciamos cuando usted lo tenga a bien, doña Graciela. Bienvenida. Muchas gracias, José, compañeros y compañeras que nos acompañan en la tarde de hoy. Efectivamente, hoy quisiera hablarles de los otros tres ejes de la propuesta de mi plan de trabajo, que son básicamente el eje tres, es el de oferta académica e innovación, el de relación universidad-sociedad, es el eje cuatro, y el eje cinco, el de gestión y agilidad organizacional. En el eje tres, básicamente quisiera comentarles, perdón, sobre la continuidad de los procesos de diseño, de rediseño de los planes de estudio de nuestra escuela, tanto a nivel de grado como de posgrado. Ese ha sido uno de los grandes avances que hemos tenido a nivel de escuela, en el que más del 60% de los planes de estudios se encuentran en rediseño y más de los programas de grado y casi un 90% de los de posgrados. Eso implica muchísimo acompañamiento a las carreras, a todas las carreras, a la carrera de francés, a la carrera de inglés, a las de bibliotecología, a la carrera de ciencias policiales que se encuentran a nivel de grado y a la inmensa mayoría de las carreras de posgrado. Tanto para que culminen su diseño curricular y empezar la ruta de aprobación de esos diseños curriculares y del plan de estudios. Y una vez aprobados, pues iniciar también la ruta de diseños curriculares de las asignaturas y las virtualizaciones. Recordemos que también en todos los planes de estudios de posgrados, la visión es poderlos ofrecer de una manera virtual. Eso implica grandes cambios, grandes acompañamientos desde la escuela que estamos haciendo y que la planificación es justamente continuar ofreciéndola. Igualmente, es necesario retomar los procesos de acreditación ya en nuestra escuela por el tiempo que ya el plan de estudios lleva ofreciéndose. La única carrera que podría, digamos, en estos momentos de manera inmediata entrar en ese proceso sería la carrera de criminología y esperamos poder sentarnos con el coordinador y con la vicerrectoría académica e impulsar el inicio de ese proceso de autovaluación de la carrera con miras, alas a la acreditación. Igualmente, cada cátedra, la idea es poderles acompañar en los procesos de autovaluación de las cátedras que se iniciaron hace un tiempo en conjunto con el IGESCA y que no ha sido posible continuar, pero la idea es efectivamente poderlos continuar y apoyarles. Luego, desde el eje de relación universidad-sociedad, cuyo objetivo es aportar como escuela nuevas visiones y análisis dinámicos de la realidad nacional e internacional para favorecer el diálogo social, cívico y cultural de la ciudadanía. En este eje nos planteamos gestionar muchísimas alianzas. Hay muchas de ellas que ya hemos emprendido con entidades internacionales para generar movilidad de personas, estudiantes y profesoras. Por ejemplo, con Colombia se está gestando el convenio de fortalecimiento académico y extensión docente Jaime Izaza Codavit y la UNED. Con Chile el convenio marco de cooperación académica entre la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá, Iquique y la UNED. En el marco de esta alianza existe la posibilidad de becar el 100% de una cantidad significativa de estudiantes para que cursen un doctorado en Chile. Además, el intercambio de profesores en ambos sentidos. Se produjo también el convenio con el ICODER y en este sentido las carreras de bibliotecología están realizando un análisis de la información, una auditoría de la información y la arquitectura de información para solventar los cursos para 150 funcionarios del ICODER y los comités cantonales de deporte y recreación. Todos estos convenios, y hay muchísimos más, todos estos convenios buscan precisamente posicionar a nuestra escuela con la sociedad costarricense, pero también en el extranjero. Y buscar esa movilidad estudiantil tan necesaria, tan importante y también para nuestro profesorado. Igualmente, en el caso de la maestría en estudios de las adicciones, se está estableciendo un plan, un convenio con el Plan Columbus para poder formar en adicciones a nivel internacional a formadores de formadores. Eso esperamos que también sea una realidad pronto y con el Instituto Nacional de la Música continuamos con la actualización del convenio bajo el que tenemos la carrera de música. Son muchísimas otras las metas que nos hemos planteado en este eje, pero en su momento igual podríamos continuar conversando al respecto. Igualmente, es importantísimo comprender que ya hemos emprendido una labor de apoyo para las cátedras y carreras de la escuela en cuanto a las propuestas de proyectos en el que cada cátedra y carrera tiene la libertad de plantear según las necesidades que observe en la comunidad nacional, en los territorios, los proyectos que considere necesarios. Y es importantísimo recalcar que ya estamos asignándole un octavo de tiempo a las personas profesoras para el desarrollo conceptual de esos proyectos. En estos días, en conversaciones que he tenido con los profesores y profesoras, he notado que esa información no necesariamente se maneja. Por favor, recuerden que cuentan con esa posibilidad. Luego también, en el eje de gestión y agilidad organizacional, el objetivo es potenciar los recursos con que cuenta la escuela a través de una organización interna más ágil y oportuna. Y esto precisamente es el resultado de cuatro años de experiencia desde la dirección de la escuela que me permite, a pesar de la verticalidad de nuestro sistema, de nuestro sistema administrativo en la UNED, que nos permite visualizar aquellos liderazgos que ya existen dentro de la escuela, aquellos esfuerzos, aquellas tareas que pueden ser ya distribuidas a esos liderazgos, de manera que la dirección pueda dedicar muchísimo más tiempo a las personas, a los profesores, a los estudiantes y a los proyectos mismos. También hemos hecho esfuerzos en estos cuatro años para solicitar códigos para apoyos administrativos a las diferentes carreras. Y, dichosamente, lo hemos logrado. Ya en este momento, casi el 100% de las carreras tiene un apoyo administrativo o académico. en asistentes, las cátedras de ciencias penales, ciencias policiales, la carrera también, la cátedra de criminología, derecho, todas ellas, y la carrera también de ciencias policiales, ya le fueron asignados apoyos administrativos. Y esto es importantísimo porque coincido plenamente con los compañeros y compañeras que han planteado el exceso de labores administrativas que tenemos. Efectivamente, creo que con estos pasos que hemos dado, tiende a disminuir esa recarga de trabajo y continuaremos gestionando muchos más apoyos para el resto de las cátedras también de la escuela y de las carreras. Eso, básicamente, ha sido, como les digo, el producto de muchos solicitudes durante estos cuatro años para obtener esos códigos. Y, aunque no lo tenemos en nivel de código, sí tenemos el presupuesto para poderlo realizar. Esperamos que tengamos muchísimo más en estos próximos cuatro años. Yo no logro ver el relojito, José, porque estoy como perdida con el tiempo. Tiene todavía un minuto con cinco segundos. Ok. Entonces, básicamente, estos serían los tres ejes restantes de mi plan. Los invito a que continúen revisando los diferentes medios en los que hemos publicado en detalle el plan de trabajo y que, por favor, se comuniquen. Estamos en la mejor disposición para explicar, para enriquecer también el plan con sus aportes. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias, doña Graciela. Quiero referirme un momento a algún comentario que se hizo en el chat en el que dice que se está bloqueando el nombre. Les quisiera tal vez recordar que Facebook tiene ahora una función de subtítulos automáticos. Sería importante, si no están necesitando los subtítulos, que los desactiven. Esa es una función propia de Facebook que puede ocasionar que no se vean algunas cosas en la transmisión. Por otra parte, a las personas candidatas les recuerdo que pueden, en el Zoom, en la pantallita de Onda Unet, darle fijar el video para que ustedes vean siempre la pantallita de la transmisión y así puedan ver perfectamente el cronómetro. Vamos a continuar. Gracias a todas las personas que están sintonizadas. Ahí el número va subiendo cada vez más. Así que muchas gracias a todas las personas que se han conectado y que se siguen conectando. Vamos a continuar con la siguiente candidata, que es Andrea Cuenca Botey. Ella es psicóloga por la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en pedagogía de la Universidad Nacional. Cuenta con estudios en administración pública y género. Trabaja en la Unet desde el 2009 y ha trabajado también en otras universidades desde 2004. Ha sido observadora de la OEA en diversos procesos electorales. Ha coordinado secundaria y evaluación institucional en la Unet y es encargada actualmente de la Cátedra de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Le recuerdo, son 10 minutos, tiene el cronómetro en el momento en que usted empiece con su presentación. Le damos el pase. Bienvenida, Andrea Cuenca Botey. Muchas gracias, José, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy, que nos están viendo, que también nos acompañaron ayer. El día de ayer tuve la oportunidad de presentarles mi plan de trabajo en términos generales. Hoy me gustaría hablar de algunas otras situaciones que nos están afectando a nivel país y que están totalmente vinculadas a lo que podemos o no hacer desde la universidad y desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Verdad? Creo que es muy importante que podamos entender cómo el contexto nacional e internacional también nos afecta y afecta una serie de proyectos que nosotros queremos realizar. Para mí existen dos dimensiones, ¿verdad? En el proceso... Andrea, disculpe que la interrumpa. No estamos viendo su imagen en la transmisión, por lo tanto le pido a Sebastián que si podemos... Vamos a ver. No estamos viendo la imagen. Pausar tal vez el cronómetro y ver... Yo no la estoy viendo todavía. Sebastián, a ver si... Ahora sí, parece que sí. Yo sí, sí, ya me veo. Gracias, José. Ahora vamos a retomar, entonces ahí le hacemos un ajuste al final con el tiempo. Muchas gracias, no se preocupen, gracias. Bueno, como les decía, para mí existen dos dimensiones, ¿verdad? De la tarea que tenemos desde las direcciones de las diferentes escuelas de la universidad. Existe una dimensión doméstica, efectivamente, que tiene que ver con todo lo que hemos conversado respecto de cómo debe darse la gestión administrativa y la gestión académica desde la dirección. Pero también hay un plano desde la proyección, hay un lugar que tiene que ver con lo que ocurre a nivel público, con lo que ocurre en el contexto costarricense actual, ¿verdad? Yo he estado muy preocupada los últimos días por las medidas que quiere tomar el gobierno en cuanto al sector público, ¿verdad? Y en particular con el Fondo Especial para la Educación Superior, nosotros como universidad tenemos una enorme dependencia de este Fondo Especial para la Educación Superior Pública y tenemos desde la dirección de la escuela que articular una serie de esfuerzos que no solamente pasa por la emisión de criterios, pasa también por el empoderamiento y por el planteamiento de mecanismos y de críticas valiosas y constructivas para mejorar la sociedad costarricense. Ayer yo les hablaba, por ejemplo, de la triple hélice, que es una propuesta que desde hace 15 años se viene trabajando en el ZUCA y que en Costa Rica nos hemos hecho un poco ciegos con el tema de la triple hélice porque teníamos un estado que efectivamente permitía que las universidades públicas se desarrollaran en los campos de la investigación, la extensión y la profesionalización. Recordemos que estas son las tres áreas o los tres pilares fundamentales para el desarrollo de las universidades públicas. Entonces, ¿cómo desde la dirección entendemos esos tres ejes fundamentales del quehacer de las universidades públicas y cómo lo vamos a fortalecer? No lo podemos hacer sin recursos, efectivamente, necesitamos de la generación de alianzas estratégicas con el sector público y también con el sector privado para darle continuidad a los proyectos y los procesos que queremos realizar, ¿verdad? Pero para eso también tenemos que tener una comprensión real de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Dentro de la escuela tenemos profesionales, tanto personas encargadas de cátedras y de carreras como personas estudiantes que han participado de procesos de investigación y también personas tutoras que ejercen en otras instituciones públicas y privadas que tienen una serie de herramientas que nos permiten generar desde la escuela no solamente el análisis de la realidad nacional que estamos en la obligación de desarrollar y que en ese sentido nos hemos quedado muy, muy cortos, ¿verdad? En el último tiempo hemos hecho algunos pronunciamientos desde la Comisión de Comunicación en la cual personas como el compañero José, otras personas y yo participamos, pero también nos ha hecho falta ser más oportunos en la crítica y también nos ha hecho falta poder hacer propuestas que desde el Estado sean más viables y tangibles. Entonces, a mí esto me resulta fundamental porque no podemos pensar la dirección de una escuela de ciencias sociales y humanidades aislada de lo que ocurre a nivel nacional. ¿Cuál es nuestra vinculación con CONARE? Por ejemplo, parece que ha estado muy invisibilizada, por lo menos desde las cátedras no tenemos claridad de cuál es esa vinculación que tenemos con CONARE y esto es fundamental porque eso implica la vinculación con las otras universidades del Estado, saber qué es lo que están haciendo, saber qué es lo que están proponiendo, ¿verdad? Con esta reducción que se pretende hacer en los presupuestos de las universidades públicas, la UNED a pesar de ser una universidad que ha demostrado tener todas las condiciones para enfrentar la pandemia, por ejemplo, no solamente por el tema de las becas, porque nosotros le damos a nuestros estudiantes sus materiales y otro montón de cosas, sino también por el tema de la posibilidad de digitalizar, ¿verdad? Y por toda nuestra expertis en el trabajo a distancia, porque recordemos que la digitalización no necesariamente implica educación a distancia, esto es algo mucho más complejo. Hemos demostrado que tenemos la capacidad técnica, humana, etcétera, para poderlo hacer, pues no somos la universidad que esté más protegida en el caso de que se hagan reducciones en la educación superior pública. De hecho, creo que somos la universidad más vulnerable, porque efectivamente trabajamos con las poblaciones más vulnerables. Y aquí quiero hacer un gran paréntesis respecto del tema estudiantil. Cuando yo trabajé en el CIEI, junto con la compañera Silvia Barbernefchea, que es ahorita la jefa del área de becas en la dirección de asuntos estudiantiles, realizamos durante varios años el seguimiento a los perfiles de estudiantes de primer ingreso. Y esto es importantísimo, porque la universidad cuando se pensó hace 45 años, fue pensada para una población de personas adultas, ¿verdad?, que sus condiciones materiales de vida, porque eran personas jornaleras, porque eran mujeres amas de casa, porque eran personas en condiciones de muchísima lejanía geográfica y otro tipo de razones, se encontraban en una enorme desigualdad frente al acceso a la educación superior pública. Nuestra universidad viene a resolver eso. Sin embargo, hoy por hoy tenemos que reconocer que nuestra población estudiantil ha variado muchísimo. Ya no es cierto que la mayor parte de nuestra población sean personas adultas. Tenemos una población inmensa de personas jóvenes, ¿verdad?, que ingresan a la universidad, algunas pretendiendo quedarse, otras se quedan únicamente para llevar el bloque de humanidades y no tener que llevar generales en otras universidades. Y esto nos obliga a nosotros a trabajar de la mano con el movimiento estudiantil para pensar cuáles son las propuestas desde la escuela más adecuadas para la atención de vida de nuestra población. Y si esto significa revisar el modelo pedagógico de la UNED, desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades tenemos todas las condiciones y competencias para poder revisarlo y hacer las propuestas debidas que sean necesarias. No podemos seguir pensando que el modelo de educación a distancia que pensamos hace 45 años o que el modelo pedagógico que pensamos hace 45 años para atender una población específica no deba variar. Porque si hubo algo que yo aprendí en la evaluación institucional es que todos los procesos que nosotros realizamos desde la universidad, no importa el área en la que estemos, administrativa, académica, investigación, extensión, tiene que estar vinculada directamente al cumplimiento de nuestro mandato. Y nuestro mandato es democratizar el acceso a la educación superior pública. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ese es el reto y esa es la revisión que tenemos que realizar. No únicamente nos podemos quedar en el sesgo o en el nivel doméstico, ¿verdad? Que es muy importante, que favorece las relaciones interpersonales, que nos pone a trabajar en función de nuestra tarea como cientistas sociales, como una escuela de formación y de profesionalización, pero también tenemos que tener una mirada más estratégica de universidad, una mirada más estratégica de país y tener claridad de cuáles van a ser las defensas y las luchas que vamos a asumir desde la dirección. Yo los invito a que se sumen a la alegría del cambio este viernes y que voten número cuatro. Muchas gracias. Gracias, Andrea. ¿No requiere hacer uso de unos segundos adicionales por el inconveniente? No, José. Muy amable. Gracias. Esperaré las preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrea Cuenca Botey, por su presentación. Les recuerdo, desde ya pueden ir formulando sus preguntas al chat de Facebook de la transmisión de Onda UNED. Es importante que las preguntas sí las generen a través de esta plataforma. Agradecer mucho y saludar a algunas de las personas que han estado conectadas a esta transmisión. Don Vigni Alvarado, Don Jorge Luis Calvo, Lau JZ, Mónica Umaña, Paula Lizano, Francisco Piedra, Karen Jiménez Morales, Saúl Kenna Barca, Ramón Brizuela, Ana Lorena Vargas, también Mari Luz Quirós, Roberto Segura, LCI UNED, Carmen Navarro, Bruno de Jesús Cotto, Adrián Mora, Gaby Villalobos, Alexander Cortés, Sonny FH, Gustavo Amador, Adolfo René Morales, Sandra Madriz, Elizabeth Cascante, todas estas personas y otras más que se van sumando poco a poco a esta transmisión. Muchísimas gracias. Vamos a continuar ahora con la siguiente candidata, que es Doña Floreni Ulate Artavia. Ella es bachillera y licenciada en Administración de Empresas, con énfasis en Contaduría por la UNED, magíster en Administración de Empresas, con énfasis en Finanzas, y magíster en Administración de Empresas, con énfasis en Mercadeo. Ambas maestrías en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Actualmente estudiante del doctorado en Administración de la Universidad Estatal a Distancia. Ha sido tutora, encargada de cátedra y coordinadora de la carrera de gestión secretarial de la oficina. Le damos como a todos los candidatos 10 minutos para exponer la segunda parte de su plan de trabajo. Y en el momento en que comience su exposición correrá los 10 minutos. Así que bienvenida y gracias. Adelante. Muchas gracias, José, compañeros de UNTAMED y los que nos siguen en las redes. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Yo voy a continuar presentándole los otros ejes de acción, pero para eso voy a poner mi presentación. Voy a compartirles en la pantalla la presentación. Tal vez a Sebastián que pause el cronómetro un segundito. Para que me habiliten, por favor. Sebastián, a ver si le podemos habilitar ahí la posibilidad de compartir. Mientras tanto, saludo a otras personas que también... Habilitado. Ok, hay otras personas que han mandado sus saludos. Luz Calderón, Luis Alberto Monge, Rodrigo Campos, Adrián Mora, Alexander Cortés, Adri Centeno Picado. Son personas también que nos han enviado sus saludos. Ya tenemos la presentación, doña Floreni. En el momento en que empiece a hablar, le pido a Sebastián que reiniciemos la cuenta. Muy bien, muchas gracias. Ayer quedamos ingresando prácticamente a la parte de la gestión administrativa. Continúo con esta parte que es sumamente importante en todo el mecanismo que necesitamos para optimizar todos los recursos de una organización. Y aquí apunto algunos que son de vital importancia, como el trabajo en equipo, como la promoción para la capacitación del personal dentro de la Escuela de Ciencias Sociales, simplificación de trámites. Y como lo decía ayer, es importantísimo hablar y dejar muy patente aquí una dirección de puertas abiertas, una comunicación asertiva y el trabajo en equipo, ¿verdad? En cuanto a la autoavaluación y acreditación, es importante mantener y continuar la línea establecida por la institución en el marco de la gestión de la calidad académica. Es vital aquí estemos en el momento histórico que estemos. La gestión de la calidad académica debe sostenerse, debe ser visible y en todas las acciones y procesos que nosotros tengamos directamente con eso. Y para ello, nosotros apuntamos a la autoavaluación de las carreras, acreditación y reacreditación, ¿verdad? Para asegurar los niveles de calidad, es importantísimo esta rendición de cuentas de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo para, lógicamente, el beneficio de nuestro estudiantado y esa capacidad como universidad de mantenerse en altos estándares. La mejora continua es básica, de manera que eso lo tenemos que combinar con todo el proceso de cambio que está realizando estudios de posgrado, ¿verdad? Hay todo un movimiento, todos conocemos por ese movimiento que está atravesando posgrados y ese cambio es importantísimo. Yo lo veo como una oportunidad que tiene la escuela para fortalecer todo ese trabajo y hay que aprovechar integralmente los recursos. Es importante que todas estas iniciativas con las personas coordinadoras de los estudios de posgrado se fortalezcan. ¿Por qué razón? Porque es importantísimo que estos posgrados tengan esa visión desde las ciencias sociales, ¿verdad? Y para ello, el compromiso de una gestión de transformación es vincularlos e integrarlos cada vez más, ¿verdad? Porque es un proceso muy complejo, pero bueno, hay que hacer ese, hay que fortalecernos, hay que actualizar permanentemente la oferta. Es básico analizarla a profundidad para poder ofrecer lo que realmente se requiera y con las condiciones actuales. Esa diversidad de oferta en atención a las demandas de mercado, ¿verdad? Igualmente, estamos en una transformación o hoy estamos estrenando o vamos a estrenar, por decirlo de alguna manera, el programa de estudios generales. Como todos saben, es un programa que atrae muchísima matrícula y por ende lo hace uno de los más importantes de nuestra escuela porque atendemos estudiantes de toda la universidad. La nueva propuesta curricular se orienta al desarrollo del pensamiento crítico importantísimo en estos momentos en la diversidad de los estudiantes que atendemos y el análisis de la realidad social. Este es un programa que ya completó todo ese rediseño y el apoyo fundamental para la implementación es indiscutiblemente, sin ninguna reserva, se le va a dar todo el apoyo y en divulgación, en recursos necesarios para la puesta en marcha exitosamente de este plan. Bueno, llegamos a la parte del estudiantado, que es la razón de ser, como todos lo hemos dicho, lo mantenemos y es, así nos lo dictan nuestra misión y visión. El estudiantado es el protagonista de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje y es el merecedor de los altos estándares de calidad de la oferta académica. Para ello es que vamos a trabajar en esa actualización permanente y rigurosa de la oferta académica. Debe caracterizarse por ser una persona crítica, reflexiva, comprometida e involucrada con los diferentes procesos que se realizan desde esta unidad académica. Por tal razón es imperativo involucrarlo en todos los procesos de investigación y extensión que la escuela presenta. Es importantísimo promover en el estudiantado las diferentes carreras de la escuela que participe activamente en cada una de ellas, pero lo importante es que el estudiante y la persona estudiante tenga un amplio conocimiento del programa de movilidad estudiantil que le beneficia grandemente, ¿verdad? Entonces debemos de impulsar y promover todas estas iniciativas para así pues tener un desarrollo integral del estudiante y de la persona que está acompañándonos en estos procesos. También es importante invitar al estudiantado de las diferentes carreras que tenemos a organizarse y construir o constituir su propia asociación estudiantil. Esto ayuda mucho a la identificación, a todo ese involucramiento que es importante resaltar y promover, ¿verdad? Vamos a tocar un tema que es muy interesante, que son los medios de comunicación. Tenemos bastantes medios de comunicación en la escuela, pero necesitamos reforzar esos medios de comunicación. Uno de ellos, yo voy a hablar sobre dos, pero bueno, hay otros más que son importantes igualmente, pero tengo, pues me quiero enfocar en dos, que es la revista Espiga. Esta ha sido una revista que merece destacarse por el posicionamiento que ha venido, que ha venido teniendo a lo largo de estos años. Y por suerte ha logrado destacarse y ser un referente dentro de la universidad. Pero necesitamos impulsarla aún más. Necesitamos visibilizarla aún más. Necesitamos avanzar en aspectos que permitan proyectarse, no solo a nivel nacional, a nivel de la institución, sino a nivel internacional. Es un proyecto muy interesante, pero necesitamos darle esa fortaleza. Necesitamos profundizar en temas de indexación. Necesitamos implementar otras características que ayudan a la revista para promover muchas acciones como talleres, inducciones, divulgación, promoción a nivel internacional y, lógicamente, en el medio de que nosotros nos movemos. Y Onda UNED es una radio educativa que nos ha ayudado a muchos, desde las cátedras y las carreras que nosotros dirigimos, porque nos da la oportunidad de vincularnos en producciones educativas y que van dirigidas específicamente al estudiantado. Y eso les ha ayudado muchísimo, ¿verdad? Estas experiencias con transmisiones en vivo son realmente beneficiosas y nos ayuda a vincularnos con el estudiante y a nosotros con los contenidos. Desarrollamos contenidos muy importantes para el estudiantado y ayuda mucho a la persona tutora para visibilizarse y aprovechar los recursos que la universidad nos da. Pero, especialmente, este sistema debemos de buscar ampliar ese horizonte y posicionarse como la emisora educativa online y posibilitar la generación de contenido educativo marca UNED. Esto es realmente un proyecto en estos momentos que nos ayudaría muchísimo porque en la situación en la que estamos viviendo, proyectos de este tipo nos van a ayudar a profundizar, a vincularnos más con el estudiantado, estar más de cerca con ellos. En estos momentos podríamos estar hablando de que debemos de fortalecer esta radio educativa, debemos de impulsar la vinculación de este proyecto con el estudiantado, pero también debemos de impulsar otros proyectos como es el Observatorio Universitario de Comunicación Rural. Nosotros estamos de norte a sur, de este a oeste, tenemos que pensar en toda la población. Pero también es importante impulsar proyectos, impulsar proyectos como uno que está ahí en el aire pensándose que... Doña Floreni, el tiempo se ha agotado. Les recordamos a todos que, bueno, son 10 minutos. La primera parte habrá 5 minutos al final para responder a las inquietudes que ustedes formulen a través del chat de Facebook de Onda Uneda. Así que les invitamos a ir desde ya, formulando sus preguntas. Saludar también a Giselle Rojas, a Catalina Montenegro, María Elena Benavides, Lucía Arce, Soni, FH, Gustavo Amador. Y bueno, a todas las personas que se van sumando. Tenemos en este momento 45 personas conectadas. 45. Muchas gracias. Y envíenle en el link a sus compañeros también para que se vayan sumando cada vez más personas. Vamos a continuar con el siguiente candidato. Es don Randall Trejos Alvarado, bachiller y licenciado en Teología y Educación Religiosa por la Universidad Nacional. Magíster en Administración Educativa por la Universidad de Ciencias Empresariales, USEM. Regresado del doctorado en Estudios Latinoamericanos. Ha sido profesor en el MEP, doctor en la Cátedra de Métodos de Estudio a Distancia e Investigación. Fue encargado de la carrera de Teología y Educación Religiosa y doctor de la Cátedra de Sociología. Don Randall, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. 10 minutos, al igual que con las compañeras candidatas. 10 minutos a partir de que empiece su exposición. Tal vez lo que sí quisiera, ahí estamos viendo la presentación, pero no en la pantalla completa. Si pudiera ampliarlo para que se vea por completo. Exactamente. Ahí lo tenemos. Así que en el momento en que usted decida iniciar, corre el tiempo. Gracias, bienvenido. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. José, estaba viendo tu cubo, tu cubo Rubik atrás. Y a mí también me gusta armar el cubo de vez en cuando. Yo estoy durando dos minutos. Ahora. Estuve durando seis y he bajado el tiempo. Pero me alegro que compartamos esa pasión. Bueno, esto es básicamente lo que soy, compañeras y compañeros. Quiero ir muy rápido porque la idea es compartir un poco de historia de lo que se hizo y de ser director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la proyección que una escuela puede tener. Esto es una gira que hicimos en teología con el apoyo de la dirección de don Humberto. Fue una gira de estudiantes, académicos, administrativos. Ahí hay de todo, de la universidad, extensión. Por ahí está una compañerita de extensión. Fue una gira muy buena. Este es el trabajo que hicimos durante diez años con estudiantes privados de libertad y estudiantes privados de libertad mujeres. O sea, no es cualquier población. Es una población que necesita mucho atención. Y, como dice el sabio, para prueba un botón. Aquí hay una prueba de lo que se hizo con la defensoría. En unión, trabajando con la defensoría para maximizar los recursos y en un trabajo de talleres donde no solo se suma lo cuantificable, sino lo cualificable, que es lo importante con cualquier tipo de población estudiantil que estemos trabajando en la universidad. Aquí fue visitando la cárcel de Limón. Como UNED, visitamos casi que todas las cárceles, la de San Carlos, la de Virilla, etcétera, etcétera. Esto fue una graduación de un trabajo de tesis de los estudiantes que aquí están presentes. Ahí está también un Alexander que le mando un saludo. Igual a Julia que me está escuchando y apoyando. Una hermana que es monja, la otra es profesora de religión. El otro compañero es pastor evangélico. Las otras son laicas. Excelentes profesoras de religión que logró graduar la carrera de educación religiosa en el momento y que son gente que está trabajando. Aquí fue un trabajo que hicimos en una zona bri-bri del país con personas indígenas. La carrera de verdad tenía una proyección social muy buena. Lástima que la actual administración no apoyó para que esa carrera saliera adelante. Aquí fue participando en una huelga. Ahí está Georgina, doña Sandra Madrid, la compañerita de francés que se fue también por problemas con esta administración. Ahí está Loncito, está Rodrigo y el compañero hay de turismo, Keylor. Un saludo a los que están por ahí conectados. Esto fue una tesis, esta fue la primera estudiante de teología que se nos graduó con un 10, con una nota perfecta. Roxana, excelente teóloga comprobando que las mujeres también sí pueden hacer teología y abriendo un espacio. Aquí está don Carlos, y Ulate y una compañera que era la profesora encargada de TFG. Eso era algo así como muy rápido para no gastar mi tiempo solo en esto. Ahora, ¿qué están viendo? José, a mí o están viendo el Zoom? Puedes ponerme en pantalla completa si me haces el favor. José o Sebas. En este momento ya terminó o sea, ya no se ve la presentación. Tal vez sí lo... Ahora sí. Ya. Ahora sí lo estamos viendo en pantalla completa. Déjeme ver. Listo, gracias, José. Muy amable. Continúo, continúo. Entonces, eso es parte de lo que yo creo que una buena administración. Administrar es un arte. Administrar es una cuestión de llevar no solo con los reglamentos y con las leyes un buen ambiente laboral. Es algo más amplio. Es algo para que las personas podamos trabajar y producir calidad académica en una escuela de ciencias sociales y humanidades que no solo corresponde a los estudiantes o a los tutores o a los administradores a la parte de la administración o a los académicos. Es un trabajo que se hace en conjunto. Se hace en conjunto académicos, estudiantes, administrativos, tutores, que a veces son como poblaciones invisibilizadas. Por ejemplo, siempre se visibiliza mucho a los compañeros académicos y los profesores tutores son como los que llevan el trabajo en la espalda, el plan atlas, le diría yo, ¿verdad? De la academia, los tutores, quienes verdaderamente, como lo decían antes, los educadores de educadores. Somos las personas que ponemos las bases epistemológicas en los estudiantes, el deseo o, por ahí decirlo, los que no estimulamos bien a nuestros estudiantes. Creo que me quedan cinco minutos, si más no me equivoco, ¿verdad, José? Correcto, cinco con veintitrés. Yo sí molesto, ¿verdad, José? Pero es una molestia con cariño. En los últimos cinco minutos voy a establecerme en mi propuesta que hice ayer y voy a hacer algo que en política no se hace, pero como yo no quiero mi bienestar, si no quiero el bienestar de la escuela, voy a decir algunas cualidades que tengo con respecto a doña Andrea y a doña Florenia. Doña Andrea es una excelente persona, yo compartí oficina con ella, o sea, con las personas que yo compartí oficina y que he compartido con ellas en la universidad, aunque yo a todos los quiero mucho, no me olvidaré de doña Silvia Méndez, un excelente ser humano, de Pablo Mesa, que compartí también la oficina con la carrera de bibliotecología. Es algo lindo trabajar con Andrea, Andrea es un excelente ser humano, es una excelente persona, yo no puedo decir absolutamente nada malo de Andrea, ya que yo sé que yo no voy a ejercer la próxima dirección, yo quiero que nosotros confiemos en esta calidad de persona y a mí no me gusta por decirlo así que se digan cosas malas, si no tienes algo bueno que decir de alguien mejor no lo digas, entonces yo puedo decir que Andrea es un excelente ser humano, es una excelente académica, es una persona que la ha luchado, que la ha pulseado, es una excelente madre, es una excelente compañera, en el poco tiempo que compartí con ella, veí que ella me apoyó, me ayudó, sabiendo la época de crisis, etcétera, etcétera. Doña Floreni, tengo más tiempo de compartir con doña Floreni, nunca oficina, pero sí puedo decir que doña Floreni es toda una profesional, una persona que también le ha costado mucho, doña Floreni, aunque yo le estoy dando todo mi respaldo con respecto a esto, porque tengo el respaldo de los profesores, de los tutores y de algunos académicos, yo quisiera mostrar a Floreni, Floreni es una buena persona, es un excelente ser humano, Floreni es una persona que está inclinada hacia las humanidades, igual que Andreita, que conocen qué son las ciencias sociales y las humanidades, a mí me preocupa cuando alguien en administración no sabe qué son las humanidades, aunque esté administrando en ciencias exactas, una persona no solo debe administrar con la ley en la mano, porque se hace una por decirlo así, una administración muy de mente, de cabeza, y la administración tiene que ser un escuchar, un dialogar, para tener gestión de la calidad tenemos que tener por lo menos esa escucha, ese diálogo, esa discusión, esa escuela diversa que nosotros tenemos, porque es una escuela diversa, nadie, yo solo soy teólogo y administrador y educador, pero ahí hay policiales, inglés, criminología, bueno, diez, si más no me equivoco, o más carreras, somos, perdón, cátedras, es lo que ofrece la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, entonces, yo sí creo que tiene que ser una persona con mente muy abierta, verdaderamente preparada en ciencias sociales, humanidades, para que pueda darnos y ofrecer algo propositivo a lo que viene, que ya las compañeras lo decían, Andreita dijo, lo que se viene en el gobierno es muy duro y tiene que ser algo muy inteligente para que nosotros no perdamos nuestro trabajo, nuestra estabilidad laboral y poder seguir aportando a la sociedad y sin embargo, salud, José, y sin embargo, poder aportar al dinero, me explico, o sea, todos tenemos que dar a esto que se viene, que es una crisis, todos tenemos que dar algo y dar algo es dar el conocimiento con humildad y con honradez, no podemos seguir gestionando desde el miedo, compañeros, no podemos seguir viviendo con el poder, la administración, la administración pública no puede ser de poder, no debe ser de poder, debe ser de consenso, debe ser de diálogo, debe ser de comunicación, debe ser una administración que deje que las personas crezcan, una administración, yo no conozco nada de Onda Unet, pero yo sé que los compañeros que traen Onda Unet, por amor a Dios, ayer lo decía Sebas, yo he trabajado horas extras y he hecho esto y yo sé que José también y que Catalina y sé el potencial que tiene Onda Unet y creo en el potencial de Onda Unet, entonces yo creo que la administración sí tiene que tener eso, no ser coercitiva, yo me preguntaría algo como para terminar, ¿a quién no ha amonestado la actual administración? Ha pasado amonestaciones tieso y parejo, a mí por ejemplo me hizo dos o tres amonestaciones, ninguna se quedó, pero amonestó y eso es una administración del miedo, no es que la amonestación no sea parte de la administración, sí, es una herramienta y hay que usarla, pero no es la herramienta para crecer y para hacer que las personas tengan que cumplir con sus requisitos de trabajo que se le cumplen básicos o mínimos o ir más allá, yo creo que una persona motivada puede ir hasta más allá y producir más para la sociedad. En este momento yo me quedo aquí, José, compañeras, compañeros, espero los próximos cinco minutos, muchas gracias, José. Muchas gracias don Randall Trejo Salvarado por su exposición, yo don Randall ando en cuatro minutos con el cubo Rubik, así que todavía usted me está ganando, así que voy a trabajar para mejorar ese tiempo. Es cuestión de tiempo, José, es cuestión de tiempo. Exacto. Saludar aquí a Marta Medina, a Rocío Vallecillo, a Mónica Humaña, les recuerdo que ahora lo que continúa es un periodo de preguntas formuladas por ustedes en el chat, de momento solo hay una, las personas de todos modos tendrán cinco minutos para responder a esta pregunta o algo que quieran profundizar de su plan de trabajo. La pregunta nos la hace Mónica Humaña, dice, para todos los candidatos, ¿cómo piensan lograr los planes propuestos en una escuela tan dividida? Iniciamos como es el orden establecido por la Comisión Electoral con doña Graciela Núñez Núñez, así que adelante doña Graciela, no sé si necesita que le repita la pregunta o si tomó nota de ella. Tomó nota, José, muchas gracias. Efectivamente, esa es una buena pregunta que puedo responder con pleno conocimiento que lo haremos igual que lo hemos venido haciendo en estos últimos cuatro años. Nuestra escuela es una escuela que piensa, que cuestiona y que expresa sus diferencias a veces de una buena manera, otras no de la mejor manera, pero igual las expresa y eso es lo importante de lograr expresarlas y en esa expresión de nuestras opiniones precisamente se da el consenso. En estos cuatro años hemos tenido grandes diferencias, pequeñas diferencias y hemos logrado como escuela salir adelante con respeto a todas esas diferencias, a esas opiniones, con respeto a cada persona, a su humanidad, a su honestidad e integridad. Justamente esa es la única manera de lograr en un colectivo avanzar en las propuestas que tengamos como colectivo. Hemos demostrado en estos cuatro años que sí se puede, que dentro de toda esa diferencia es precisamente donde está la riqueza de un colectivo para poder llegar a consensos y avanzar. Hemos logrado el 81% de las metas que nos propusimos hace cuatro años y eso dentro de precisamente un contexto de siempre diferencias importantes y eso es importantísimo en una academia. Una academia donde no haya diferencias de opinión no es academia y eso lo tengo claro, lo he trabajado en estos cuatro años en el marco del mayor respeto y el mayor cariño hacia nuestra escuela. Sé que podemos lograr mucho más como escuela, falta mucho camino por recorrer, sé que con mi nombre, con mi liderazgo lograremos llegar a muchos más logros de lo que hemos alcanzado, hemos actualizado y estamos en proceso de actualización de la mayor parte de los planes de estudios y mucho más. Vamos a hacer muchas propuestas nuevas de planes de estudios de técnicos. de estudios y esto no es un momento de improvisar, es momento de innovar desde la experiencia. Sí se pudo, se pudo en estos cuatro años lograr ordenar una escuela, lograr precisamente posicionarla, sí se puede y yo sé que definitivamente en conjunto y en consensos lograremos muchísimo más. Este próximo 17 de julio por favor, vote número uno para lograr fortalecer muchísimo más nuestra escuela. Muchas gracias, vote por la número uno. Gracias. Doña Graciela, y siendo que le quedan dos minutos, han llegado otras preguntas por si quiere usted referirse a ellas. Nos dice Roberto Segura cómo aplicar un liderazgo afectivo, nos dice, esa es la pregunta de don Roberto, cómo aplicar un liderazgo afectivo. También Marisela González nos dice cuáles propuestas tienen para parar o evitar la migración del talento humano de la escuela a otras dependencias. Esteban Arias nos dice, consideran que las amonestaciones se utilizan en la escuela para censurar criterios y opiniones contrarios a la dirección. Mónica Umaña nos dice, esta pregunta va dirigida precisamente a doña Graciela, bajo qué criterios le dio la propiedad a la señorita Ureña Sandoval como analista académica con menos de un año y seis meses de laborar para la escuela, negándole la oportunidad a otras personas con más tiempo en la escuela y con un amplio conocimiento en la academia. Y vamos a ver, Rocío Vallecillo nos dice, la proyección social, el trabajo conjunto con las comunidades es trascendental para la escuela y la UNED ¿cómo piensan trabajarlo en medio de la pandemia? Propongo cerrar acá con las preguntas para que todos los demás candidatos y candidatas respondan las mismas preguntas y se detuvo el tiempo así que en el momento en que doña Graciela inicie su el resto de su exposición reiniciamos el cronómetro. Adelante. Gracias, qué dicha que me hacen. No le estamos escuchando doña Graciela si gusta por favor activar su micrófono. Yo no lo he desactivado, José. Perdón, perdón, este, ya, ya, fue un error mío. Si se escucha doña Graciela, aclaramos. Sí, perdón, fue un error mío acá con el equipo de sonido acá. Disculpas. Muchas gracias. Que he dicho que me hacen esas preguntas porque me permite muy brevemente decir algunas, responder algunas de ellas. A Lauren Ureña yo no le di la propiedad, Lauren la tenía hace muchos años en la universidad y la mantuvo, solo pasó de una unidad a otra, igual que muchas otras personas en la escuela lo han hecho y en la universidad. Yo no le di la propiedad a Lauren en detrimento de ninguna otra persona de la escuela, eso jamás lo haría. En cuanto a un liderazgo afectivo, creo que la manera de ejercer un liderazgo afectivo es justamente como lo he venido realizando, acercándome a las personas y entendiendo que trabajo con personas, que trabajo con personas que tienen una familia, que tienen una humanidad y una integridad que necesita ser respetada dentro del marco del trabajo diario que también implica solicitud de cumplimiento de tareas. eso es parte de lo que corresponde también a una administración y es parte de lo que he hecho y que continuaré haciendo dentro del marco del respeto a las competencias, dentro del marco del respeto también a la legalidad. Por tanto, ninguna amonestación se ha hecho de una manera caprichosa y es mentira que se ha hecho amonestación a todo el mundo. Aquellas personas que han sido amonestadas sabrán por qué lo fueron y es de dudar muchísimo una administración que no tenga que amonestar a nadie. Eso también preocupa. Habría que ver si está haciendo realmente su trabajo o no. Pero mi compromiso es continuar un liderazgo como el que he venido ejerciendo y aquellas personas de la escuela que efectivamente tienen miedo a veces alzar la voz para decir yo no tengo miedo y yo estoy feliz en esta escuela que lo puedan continuar que lo puedan decir abiertamente y ese mantener a las personas que quieren estar en la escuela eso se ha venido haciendo Marisela y hay personas que se han mantenido en la escuela porque están felices de trabajar con nosotros y que continuarán así y que espero que de verdad muchas otras más bien vengan a nuestra escuela y que serán bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias doña Graciela por las respuestas a las preguntas. Continuamos con el orden establecido pasamos a escuchar las respuestas de Andrea Cuenca Botey le voy a repetir las preguntas si le parece para que tome nota de ellas vamos a ver cómo piensan lograr los planes propuestos en una escuela tan dividida cómo nos dice cómo aplicar un liderazgo afectivo cuáles propuestas tienen para parar o evitar la migración del talento humano de la escuela a otras dependencias consideran que las amonestaciones se utilizan en la escuela para censurar a criterios y opiniones contrarios a la dirección y la proyección social el trabajo conjunto con las comunidades es trascendental para la escuela y la UNED cómo piensan trabajarlo en medio de la pandemia esas son las preguntas que nos llegaron así que le damos entonces sus cinco minutos doña Andrea Cuenca Botey adelante cuando usted guste muchas gracias José me parecen importantísimas todas las preguntas que se están realizando hoy verdad primero quisiera agradecerle a Randall su generosidad con todos los piropos y los halagos que nos ha hecho hoy discúlpeme de nuevo doña Andrea porque no la estamos viendo en la pantalla de nuevo ahora sí por favor gracias gracias decía que este lo primero es que quisiera agradecerle a Randall la generosidad con la que él hace halagos de sus compañeras en el caso mío en el caso de doña Florena y realmente este creo que eso demuestra la generosidad que él tiene verdad respecto de las otras personas a ver varias cosas bueno yo soy psicóloga de formación verdad creo profundamente en que los liderazgos deben ser transformadores durante seis o siete años he sido docente y he acompañado en procesos de investigación de tesis en la maestría de gestión educativa con énfasis en liderazgo que tiene la universidad nacional que coordina doña Evelyn Chen este y si hay algo que he aprendido es que los liderazgos educativos deben ser transformadores nunca pueden replicar verdad las condiciones que se han dado tradicionalmente de los liderazgos por otro lado yo tengo un diplomado en género con énfasis en liderazgo de mujeres dentro de la educación superior pública precisamente porque las mujeres hemos aportado verdad cuando nos hemos trabajado en temas de género y en muchas otras cosas hemos aportado a la construcción de liderazgos que no son los tradicionales que no son esos liderazgos autoritarios y represivos sino que son aquellos que precisamente permiten la negociación la distribución de los recursos que permiten otro tipo de distribución de tareas incluso y desde un lugar mucho más afable más armónico yo tengo una postura muy personal respecto de todas las acciones represivas yo soy costarricense porque nací en este país por el lado de mi mamá felizmente guanacasteca pero mi papá de chileno es exilado político del 73 viví en Chile mi infancia durante la dictadura de Pinochet sé lo que es la represión la he vivido en carne propia y si hay algo que no quiero ser en mi vida es una persona represiva y autoritaria porque lo sé que eso no consigue nada eso desestimula a las personas ¿verdad? entonces todo el tema de las amonestaciones creo que hay que verlo con pinzas ¿verdad? una cosa son los mecanismos que tiene la universidad para llamar la atención cuando una persona no está haciendo lo que debe y otra cosa es el mecanismo este utilizado nada más no quiero decir antojadizamente pero sí con una frecuencia que me parece que no es aceptable ¿verdad? o las llamadas de atención permanentes creo que hay otras formas somos todos personas adultas no estamos lidiando con chicos o chicas de secundaria ni siquiera con mi hija que tiene 14 años y que es una adolescente nunca ha sido criada desde una forma represiva y es una persona bastante consciente y autónoma e independiente ¿verdad? entonces creo que hay otras formas de vincularse y esto me lleva a hablar de Pichón Riviere que es un psicólogo que habla sobre teoría de grupos yo hablo de él en mi plan de trabajo porque precisamente ahora que el compañero hablaba de los liderazgos afectivos que efectivamente el factor afectivo debe estar dentro del liderazgo transformador y dentro del liderazgo educativo y si revisamos la teoría de los liderazgos lo podemos encontrar Pichón Riviere nos habla de que los grupos deben tener claridad de cuál es su tarea y quisiera responder la primera pregunta que hacía la compañera sobre cómo vamos a hacer en una escuela fragmentada yo quisiera decirle hay dos tipos de conflicto uno es el conflicto que puede ser ideológico y ese es maravilloso porque de la crisis del conflicto y la discusión podemos aprender y sacar cosas maravillosas y otro es el interpersonal ¿verdad? y ese es el que es más peligroso y más doloroso y para eso necesitamos que nuestra escuela vuelva a tener claridad de cuál es nuestra tarea nuestra tarea es formar aportarle al país podríamos encontrar miles de elementos comunes y de metas comunes si nos focalizamos en esto y esto solo se consigue con el diálogo con la escucha y esto también responde a la pregunta de Marisela si se han ido personas se ha ido talento humano de la escuela y eso es reprochable y tenemos que lograr que los talentos humanos permanezcan y se sientan motivados a estar ahí habría que ver si se fueron por razones personales o por razones ideológicas o mejores oportunidades muchas gracias no me dio tiempo de más gracias Andrea Cuenca Botey por sus respuestas vamos ahora a escuchar las respuestas de doña Floreny Ulate Artavia le repito las preguntas ¿cómo piensan lograr los planes propuestos en una escuela tan dividida? ¿cómo aplicar un liderazgo afectivo? ¿cuáles propuestas tienen para parar o evitar la migración de talento humano de la escuela a otras dependencias consideran que las amonestaciones se utilizan en la escuela para censurar criterios y opiniones contrarias a la dirección y dice la proyección social del trabajo conjunto con las comunidades es trascendental para la escuela y la UNED ¿cómo piensan trabajarlo en medio de la pandemia? Doña Floreny cuando usted inicie tendrá cinco minutos para responder Bueno muchas gracias vamos a hacer todo lo posible por contestar estas preguntas e inicio igual que Andrea agradeciéndole esas palabras emotivas del compañero Randall muy agradecida realmente llenan de orgullo tener compañeros que tengan un pensamiento tan puro y tan tan lindo realmente muchas gracias compañeros para iniciar una escuela tan dividida ¿cómo lograr hacer cosas? Bueno es un trabajo muy interesante que hay que realizar pero yo estoy muy comprometida con los procesos de diálogo con los procesos de crear espacios de reflexión para la toma de decisiones ¿verdad? y creo profundamente en liderazgos que empoderen a los equipos de trabajo fomentando la participación fomentando esa transformación que necesitamos y a partir de fomentar ese liderazgo es que vamos a crear o vamos a conjuntar una escuela que está fraccionada a partir de un trabajo profundo ¿verdad? esa participación activa ese diálogo abierto ese realmente volver a levantar esa integridad ese convencimiento de que lo podemos hacer lo vamos a hacer lo vamos a lograr entonces es todo un proceso que tenemos que llevarlo paso a paso es a través de todo un proceso de realmente de crear esa 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 esfera de 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 integración y de diálogo ¿verdad? debe ser muy transparente y debemos de proponernos esos retos en equipo ese liderazgo es en el que tenemos que trabajar desde el primer día para lograr ir transformándonos poco a poco ¿verdad? no son procesos que se pueden dar de hoy para mañana pero si son procesos que tenemos que 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 impulsarlos y entonces ahí vamos a a ir desde ahí vamos a ir logrando todas esas respuestas que ustedes nos han nos han planteado de las preguntas que nos han planteado a través de ese de ese tipo de administración con liderazgos de este de esta forma podemos realmente promover promover a las personas a todo el el personal que está trabajando con nosotros ahí lo vamos a a integrar no no queremos que ese ese talento humano se nos vaya porque nos ha costado mucho ¿verdad? es una curva de aprendizaje muy grande es un costo muy alto y debemos de aprovechar toda esa curva de aprendizaje que hemos que le hemos dado a través del tiempo entonces tenemos que cautivarla con nosotros mismos e impulsarla a través de las diferentes herramientas que la universidad nos nos proporciona en cuanto a a las amonestaciones bueno ahí es un tema es un tema muy amplio hay que analizar a profundidad por qué se dieron las amonestaciones si son o no son consecuentes esas amonestaciones si es para inhibir una 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 actuación hay que hay que analizarlo son temas muy delicados yo igual que la compañera no no es que es dejar pasar dejar hacer no tampoco pero hay medios hay muchos medios para lograr hacer cambios significativos ¿verdad? porque realmente yo no creo tanto en en la en en una amonestación ¿qué va a pasar? yo no creo tanto yo prefiero utilizar otras metodologías para lograr digamos que enderezar la cosa por decirlo de alguna manera ¿verdad? entonces es un trabajo repito en equipo es un trabajo de mucha comunicación es un trabajo de mucho diálogo es otro tipo de liderazgo que nos va a llevar a obtener los objetivos en cuanto a la proyección social ¿cómo la vamos a hacer en estos momentos de pandemia? bueno hay muchas formas de hacerla tenemos herramientas en la escuela tenemos cátedra una cátedra abierta deberíamos de tener más pero nosotros debemos de democratizar esa información a través de diferentes medios debemos impulsarlo es un compromiso nuestro es un compromiso de la universidad entonces tenemos que impulsarlo a través de bueno no necesariamente la la presencialidad nos nos obliga o o es la única herramienta que tenemos para hacer esa proyección social entonces nosotros tenemos que impulsar esos espacios de de que de reflexión que incentiven todo ese compromiso a través de la de la virtualidad a través de comunicándonos con las comunidades a través de los centros universitarios bueno hay que hay que plantearlo hay que hacerlo muy bien pero estamos dispuestos a tomar ha finalizado el tiempo doña Florian y le agradecemos mucho por sus respuestas gracias a todas las personas que se han conectado y las personas que se siguen conectando ya son tantas que ya le perdí un poco el rastro tengo este quisiera tal vez aquí sí leer un comentario me parece a mí que lo justo es que si se hizo alusión a una persona en la transmisión también pues le demos la oportunidad de que mediante el comentario que escribió se pueda defender y es que se hizo alusión en una pregunta a la compañera Lauren Ureña entonces voy a leer el comentario que ella escribió en el chat donde dice buenas tardes aclaro que tengo mi propiedad en la UNED desde el 2008 según me asiste la normativa institucional solicité el traslado a la escuela este procedimiento se hace de manera constante y común en la universidad esto me parece que es lo justo si se hizo alusión a su nombre pues darle la oportunidad para que pues tenga un derecho de respuesta vamos ahora con don Randall Trejos Alvarado él es bachilleri bueno ya les había presentado don Randall don Randall necesita que le repita las preguntas no hermano no entonces como ha sido la dinámica cinco minutos a partir del momento en que usted comienza su exposición y respuestas a estas preguntas bueno que manera que manera de explotar la escuela al final del proceso bueno agradecer a Andrea de verdad yo me sentí incorporado un poquito más a la escuela apenas usted llegó porque usted vio que estaban pasando algunas injusticias y no dejó que pasaran esas injusticias y eso se lo agradeceré toda la vida a Floreni ella sabe que cuenta con todo mi apoyo y con todo mi respaldo y si igual no creo en la represión no creo en la administración de la represión eso es no saber administrar y no porque tengo una maestría en administración a ver los títulos aquí no valen aquí lo que vale es una administración de calidad una administración que haga que que la universidad con la experiencia que tengo yo como investigador como la experiencia que tengo yo como escritor como la experiencia que tengo yo como ser humano haga que la escuela crezca eso creo que es cómo unir todas estas cosas entonces yo diría sí falacias doña Graciela falacias suyas usted me amonestó a mí un día porque un estudiante llamó y dijo que íbamos a abrir la carrera de teología y no había hablado ni siquiera había hablado el estudiante conmigo había sido con don Luis y entonces usted me tuvo que levantar esa amonestación y fue todo un proceso calentón de cabeza para mí yo no sé para usted pero para mí sí porque yo no había sido yo que raro yo no fui pero de igual manera usted me amonestó usted de represión y eso no es bueno al ser humano no le hace bueno ese constante represión y no fue ni la primera ni la última que lo hizo luego me echó de la escuela a mí a don Alexander y a don Luis y pudiera hablar de 30 personas más de 30 personas más por ahí anda un correo yo no sé si recuerdan un correo que alguien algo de Marx era y que por ahí que no sé de 30 personas que nombraba ese correo de 30 personas que se habían ido de 30 personas que habían sufrido y eso había sido responsabilidad suya está bien que las personas quieran ascender de puesto pero Cristian se fue de la escuela porque usted ya era mucho el acoso por amor a Dios o sea yo tuve que ir de la escuela y usted no me quiso usted no le quiso dar alijezca mi código porque se lo pedimos y usted no quiso soltar el código un cuarto de tiempo ah pero si se trajo a su amiguita y perdón que lo hable así porque con la compañera no tengo nada a mí mi código para yo poder pasarle al tiempo completo allá y ser libre y por fin dejar de tener problemas usted no quiso soltarlo y el de Alexander tampoco porque sabe que son códigos a cuartos de tiempo ah pero si se trajo a la compañera que yo no tengo nada con ella bendito sea Dios y ojalá se pegue la lotería y tenga todos los hijos que quiere y viva con su esposo feliz para toda la vida yo no tengo nada con nadie pero usted si me hizo daño doña Graciela y no puedo ocultarlo ahora y ha amonestado creo que hasta sus mejores amigas porque bueno yo no sé usted tiene una administración así para mí nefasta porque para mi persona fue nefasto ¿qué más puedo decir de la administración? de las de cómo hacer esto es muy sencillo José compañeras compañeros esto es muy sencillo la pregunta de la compañera ¿cómo hacer que la escuela se una después de esto? es sencillo apenas la administración se vaya la escuela va a descansar apenas se vaya la escuela va a descansar la tarea que viene después es ¿cómo hacer que la escuela se sane? esa es otra pregunta que hay que responder no ¿qué es lo que va a pasar con la escuela? ¿cómo sanar una escuela que está herida? que su personal académico administrativo los estudiantes no porque los estudiantes están protegidos y todos los amamos y los queremos y trabajamos por ellos pero nosotros académicos administrativos tutores estamos heridos estamos amolestados estamos dolidos tenemos nuestro corazón sangrando y eso hay que sanarlo entonces no es cómo unir a las personas no las personas después de que nos callamos vamos a quedar siendo escuela es cómo lograr sanar eso cómo lograr volver a cuidar esta escuela que todos amamos como amamos la universidad y que a veces una persona por cuestión de poder porque es una cuestión de poder en esta escuela estos últimos cuatro años no se ha hecho nada por amor a Dios ¿qué es lo que se ha logrado? un 80% ¿de cuáles objetivos? de tres objetivos de cuatro objetivos vamos por amor a Dios ¿cómo que nosotros no tenemos como usted lo dice? no estamos listos para administrar esta escuela claro que sí estamos listos para administrar esta escuela tenemos la experiencia yo tengo 12 años conozco a mis compañeros conozco las carreras conozco la dirección conozco los estudiantes claro que tenemos la calidad de poder hacerlo basta de invalidarnos a nosotros y cualquier persona cualquier persona lo va a hacer mejor acá compañeros yo me despido pidiendo igual que los compañeros que van a votar por mí apoyen a doña Floreni para no tener más división la escuela está dolida y ocupamos sanarla ocupamos cuidarla ocupamos amarla y se ama cuidando y se ama escuchando y dialogando entonces ayúdenos a sanar usted que tiene el voto y que tiene el poder disculpe que yo sea tan tal vez tan tan arrogante o a veces suene tan necio con esta idea ayúdenos a sanar esta escuela con su voto en pocas ocasiones uno puede aportar tanto con un voto y esperemos que así la persona que quede en la dirección responda con eso muchas gracias gracias a don Randall Trejos Alvarado por sus respuestas vamos llegando así al final de esta transmisión hay muchas personas que se mantuvieron conectados y conectadas llegamos a 64 al menos el número que estoy viendo en este momento puede ser que haya fluctuado ahí más para arriba o más para abajo en el momento estoy viendo 64 gracias a tantas personas que se han sumado a esta transmisión y bueno esperamos que este próximo viernes usted ejerza su derecho a el voto en esta consulta que pues va a definir la persona que dirigirá la escuela de ciencias sociales y humanidades por los próximos cuatro años así que lo más importante es que una vez pasado este proceso busquemos la forma de unirnos como escuela para trabajar porque se vienen tiempos tormentosos no a nivel interno sino a nivel externo y es importantísimo que estemos unidos que entre todos saquemos adelante nuestra escuela y por ende la UNED saludos a todas las personas muchísimas gracias hay muchos comentarios les invito a que lean todos los comentarios que hay en el chat de Facebook de Onda UNED muchísimas gracias a todos los que han comentado y a todas las personas que pues han participado de una u otra manera en esta transmisión gracias a todas las personas candidatas por haber tenido la amabilidad de responder a las preguntas por contarnos sus planes de trabajo ya este la decisión está en cada uno de nosotros que ejerzamos el voto este próximo viernes así que vamos terminando muchísimas gracias a la comisión electoral de la escuela de ciencias sociales y humanidades ellos han realizado un arduo trabajo un trabajo que los tiene agotados pero satisfechos porque han dado todo el trabajo en esta en este proceso de consulta así que gracias a la comisión Sebastián Fournier quien se encargó de hacer posible esta transmisión y un servidor José Navarro nos despedimos gracias y sigan Onda UNED estamos de lunes a viernes a las 9 de la noche por 101.5 Costa Rica Radio y en cualquier momento aparecemos en vivo con alguna actividad así que estén pendientes también de nuestras redes sociales muchísimas gracias un saludo y que les vaya muy bien en vivo por la red Onda UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED punto com verdaderamente acortando distancias un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.